Sirviendo ya la del escribo Por primera vez, los duetos más famosos del número uno de México En un álbum para la historia Cantando junto a Javier Solís Ana Gabriel Alejandro Fernández Yuri Celia Cruz Y un dividido con cinco videos En un álbum doble de colección Llame ahora y aproveche esta oferta de televisión Ordene mis duetos y con su orden pagada Recibirá un póster autografiado edición especial De PIS Incluye cinco duetos nunca antes escuchados Lo nuevo de Vicente Fernández Likey Suscríbete al canal